Lo anticipábamos al comienzo de nuestro programa, la causa materno neonatal. Las últimas novedades fueron la detención que solicitó el fiscal Raúl Garzón por parte de una de las imputadas, que es la exdirectora, la doctora Liliana Cis. Por consiguiente, a las próximas horas que ocurrió esto, ocurrió que una de las madres del hospital materno neonatal, de la causa de los bebés fallecidos, y la causa les diría más resonante en este sentido que ayuda a la Fiscalía a poder avanzar en la investigación. Cumplió mayoría de edad, cumplió 18 años, y en esta oportunidad, tanto todo el equipo de versión completa agradece la confianza de haber elegido este programa para hablar por primera vez en televisión con sus 18 años, acompañada, por supuesto, de su nueva representante, que también nos interesó saber por qué decidió cambiar de representación. Ella estaba siendo representada por el doctor Carlos Nashi, y a partir de ahora es representada por la abogada penalista, la doctora Daniela Morales Eleanza, que ya la tenemos aquí también. Gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, Brisa, gracias. Permitime darte la mano. Gracias por estar, por elegirnos. Entenderás que no es una entrevista fácil, lo vamos a tomar como una charla y lo aclaro eso también, porque estamos hablando con una mujer, con un adolescente que fue mamá y que le arrebataron a su hijo. Y yo me permito, doctora, decir eso porque en realidad no es que perdió a su hijo. Siento como periodista, siguiendo la causa, que le han arrebatado a su hijo. Así es. Por eso está la imputación que está y que pesa hoy con agüero. O sea, se está investigando el homicidio de bebés. Brisa, gracias nuevamente. Y lo primero que todos los periodistas queremos saber... Gracias, de verdad. ¿Por qué decidiste cambiar de representante legal que nos llamó la atención? Decidí cambiar de abogado porque me siento más acompañada. ¿Más acompañada? No sé si porque se era mujer, la verdad, no sé. Bien. ¿No sentías contención? ¿No sentías acompañamiento? No, no me sentí escuchada tampoco. No te sentías escuchada. Y a partir de allí, esto lo hablaste con tu mamá, que siempre es Romina Cejas, que le ha salido en los medios de comunicación. Sí, ella siempre acompañándome. ¿Cómo fue la decisión, no? Decidiste vos a partir de ahora, como siempre estuvo en la causa, hay que decirlo, ha venido al estudio en otra oportunidad que ha venido tu mamá. Pero Brisa, por ser menor de edad, no salía al aire. Claro. La mayoría de edad es solamente para la ley. Yo siempre soy y voy a ser la mamá de Melody. Siempre voy a exigir... O sea, yo siempre estuve exigiendo justicia por ella a través de mi mamá. Bonita, gracias. Gracias. Sentite cómoda, por favor. ¿Cómo tomó el hecho, doctora? Cuando la convocó, me imagino, cuando la llamó. Que sí, es fuerte. Bueno, ella se comunicó conmigo, con la mamá, y nos reunimos. Me contó algunas cosas, unas situaciones o lo que a ella le estaba pasando. Que lo reservo en el marco de la intimidad. Está bien. Y bueno, le dije que sí. Me preguntó si podía acompañarla y representarla. Que sí, que lo iba a hablar con el doctor Nagy, éticamente es lo que corresponde. Así que me puse en contacto con el doctor. Y bueno, presentamos, hicimos la presentación en inicio de la semana. Todavía no obtuve el decreto de admisión. Y bueno, acá estamos acompañando. Yo vengo acompañando con el doctor Ruades a María, la mamá de Pilar. Que hemos hablado en otras oportunidades. Aclaremos Pilar, es una de las bebas que sobrevivió en este sentido. De los ocho sobrevivientes de los bebés, que tiene una quemadura muy importante en su espalda. Esta causa también la tiene usted. Sí, sí. Con el doctor Ruades estamos acompañando. Ahora asumimos la representación. Nos acompaña también el doctor Facundo Pérez Llovera, de la representación de BRI. Y bueno, empezar a hacer un examen ya pormenorizado de todo el expediente. Y conocer pormenores de la situación. Si bien ya hablamos mucho, tenemos nuestras teorías también. Ya presentamos, la primera medida que solicitamos son unas diligencias probatorias. Así que estamos a la espera de que se diligencien las mismas. Bien, estas cuestiones que están presentando, ¿no estaban siendo consideradas en la causa? No habrían sido presentadas, sí, pero bueno. Brisa, me veo en la obligación de preguntarte, cuando recuerdo que se detuvo a Brenda Agüero, y a las horas nada más, en cuestión de, diría, dos horas, eran corridas por el centro cívico, porque el gobernador quería recibir a todas las madres. Digo, la presión social, que recordarán, era muy fuerte. ¿Qué podés rescatar y contarme de esa reunión, o lo que dijo el gobernador, lo que te pareció que sentiste en ese momento? Sí, fuimos con mi mamá a esa reunión, estaban todas las madres. Estaba el gobernador Juan Eschiaretti, estaba la actual ministra de Derechos Humanos, también Laura Echenique, recuerdo, había varias personas. Sí, pero yo, Ale, lo único que te puedo hablar es del dolor que yo siento. Yo ese día que me fui al hospital, dejé todo mi cuarto armado para volver con ella. Y yo volví sola. Sí, y es fuerte. ¿Sentís que te están escuchando? ¿Sentís que la justicia está avanzando? ¿Crees en la investigación del fiscal Raúl Garzón? No sé, sí creo en la justicia, creo en la justicia. Igual, tengo mis dudas, pero yo eso se lo planteo a mi abogada. Bien, bien. Y has podido ver la entrevista que dio a un colega, y hay que decirlo, a Jorge Cuadrado, la entrevista de Brenda Agüero, que ella habló, la viste en televisión. Sí. ¿Qué crees? Ella es la única detenida hasta el momento. Para mí, yo creo que ella miente. Todo lo que dice, todo lo que habla, ella miente. ¿No le crees? No, no le creo. ¿Crees que es la única responsable, Brisa? No. ¿Crees que hay más personas? Sí. Doctora, no sé, usted interrumpa cuando lo considere, y les agradezco nuevamente, ¿no? Porque sé que es la primera vez que se da este reportaje, y ha sido también muy difícil para uno como periodista ir entendiendo la situación y tratar de ser respetuoso, ¿no? En este sentido, crees en la justicia y vienen investigando, no crees en ello. ¿Crees que hubo complicidad? Porque hay que recordar, yo recuerdo tu caso y lo conozco muy de cerca cada caso, ¿no? En el caso de ella, menor de edad, a mí me llamó poderosamente la atención, entró a parir sin poder estar acompañada de su mamá. O sea, el derecho a la ley de parto respetado, menor de edad, e inclusive, permítame y corríjame usted, doctora, y la voy a tratar de usted en este reportaje porque es muy sensible el tema, y la conozco, hemos tratado otros casos. Entonces, cuando Melody se descompensa que nació bien, a Brisa es como que la apartan a su mamá, no la dejan estar y hasta la encierran. ¿Es correcto esto? ¿Lo puedo afirmar? Sí. Bueno, y a partir de allí no sería algo, realmente, yo no sé qué figura jurídica, no soy abogada. Hay violencia institucional, hay muchos hechos de violencia obstétrica que han denunciado, no solamente están investigando, bueno, o ha ocurrido estos gravísimos hechos de los asesinatos de los bebés, sino que en ese sentido muchas mamás, María también comentó que cuando se llevan a su bebé, había, bueno, muchas mamás denunciaron estas situaciones de maltrato por cierto personal. A ver, recién comentabas el recibimiento que había realizado el gobernador, en su momento a las mamás, que fueron a las mamás de los desfallecidos, mostrando su acompañamiento. Nosotros tratamos, y esta parte siempre ha tratado de no inmiscuir la cuestión política pregono, la separación e independencia de los poderes. Ahora bien, no se puede negar que hay un... ¿Hay injerencia política? Mirá, nosotros, en cada oportunidad que hemos conversado con el fiscal, nos lo ha planteado, él no tiene ningún tipo de presión externa en el marco de la investigación, ni nosotros tampoco. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo en este caso? Prestar colaboración, dejar trabajar a la justicia, prestar colaboración a la justicia, en cada requerimiento, principalmente, bueno, haber separado de sus funciones a estas autoridades que están siendo investigadas y que son autoridades que ejercían una función pública. Estamos hablando, recordemos, el ex Ministro de Salud, Diego Cardoso, por ejemplo, hasta el momento es omisión a sus deberes. ¿Crees que también es responsable en ese sentido? ¿Creen que, por ejemplo, tendría que estar detenido como la doctora Liliana Cis? Creo, nosotros sostenemos que podrían agravarse, ampliarse las imputaciones de más autoridades y en cuanto a la medida de coerción que se tomó a la doctora Cis, en base a un peligro procesal, están en igual situación los demás funcionarios. El Ejecutivo tiene que garantizar, en este sentido, que estos hechos no vuelvan a suceder. Y tomar medidas. Sí, sí, cambiar los procesos. Estamos muy cortos de tiempo. Yo creo, Brisa, y quiero pensar que te quedan sueños por delante, pese a esta situación que te ha tocado vivir. Confío que vas a ser mamá, que vas a proyectar tu vida y que se va a hacer justicia. No, la verdad, yo ya no sé si tengo sueños. No, sí, sos jovencita. Mi sueño era Melody. Mi sueño era criarla, verla crecer, verla dar sus primeros pasos, enseñarle cada día su importancia, su valor. Y escúchala decir algún día, mamá, te amo. Yo confío que sos jovencita y que tenés toda una vida por delante. Y que esto que te ha tocado es horroroso. Digo, como madre, ¿no? Perder un hijo es lo peor que te puede pasar. Que te lo arrebaten, yo creo que no hay palabra que lo destina. Gracias. No tengo otras palabras. Gracias, gracias por confiar en este programa, en esta periodista. Y bueno, vamos a seguir la causa de ser. Gracias, doctora. No, no. Gracias. Gracias, Brisa. Fuerza. Muchas gracias.